bueno amigos vamos a empezar poniendo un color azul lo ponemos bien para poder hacer lo que queremos hacer como especie de camino entonces ponemos el color azul y un poco de blanco le ponemos blanco lo mezclamos muy bien también un poquito de amarillo para que se vea como verdoso mezclamos 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 muy bien todo ponemos nuevamente amarillo un poco de amarillo recuerden por favor hacerle los bordes a los cuadros para que se vean más elegantes porque pues ya saben primero tenemos que hacer bien las cosas si queremos que nos salga bien todo ok entonces seguimos mezclando todo con esta brocha que yo tengo que es una brocha plana y enseguida le hacemos unas rayas unas líneas en la parte de abajo haciendo un camino yo le di la vuelta a mi cuadro porque pues yo soy chiquita y mi cuello no alcanza hasta allá arriba entonces le di la vuelta y empecé a hacer unas x con color amarillo y fucsia con la misma brocha seguí haciendo la xx muchas x y mezclando los dos colores pero ustedes le pueden poner los colores que ustedes deseen yo quise ponerle muchos colores rojo amarillo verde azul porque pues son colores muy de verano no entonces vamos haciendo las x con color naranja y fucsia obviamente hay que tomar un descanso porque el lugar donde yo estoy está haciendo un calor terrible entonces toma un descansito y seguimos haciendo nuestras x x ponemos los colores que deseemos en cada lugar bien mezclados ustedes le pueden hacer puntitos le pueden hacer la forma que quiero pero esta forma es pincelada y yo la hago en forma de x mezclamos muy bien ya le di nuevamente la vuelta a mi cuadro para poder seguir haciendo lo que tengo que hacer entonces sigo poniendo color color vamos a ponerle naranja mezclamos muy bien recuerden recuerden los bordes porque es importante poner los bordes hay gente que no le gusta y bueno respeto eso pero yo siempre le pongo los bordes a mis cuadros se ve más 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 bonito ok con un pincel delgado empezamos a hacer rayas hacia arriba verticales no tienen que quedar específicamente rectas rectas porque pues son árboles no tienen que quedar específicamente rectas ok le di la vuelta a mi cuadro para poder seguir haciendo las rayas y vamos a hacer unas líneas y vamos a hacer unas líneas unas más anchas otras más delgadas pero tenemos que ir haciendo forma de sendero no entonces hacemos unas más delgadas otras más anchas unas más atrás creo que ustedes logran ver cómo estoy haciendo yo para poder hacer los árboles que quiero hacer entonces vamos haciendo el sendero vamos haciendo las líneas acá tengo que estirar mi cuello de tortuga hasta llegar a la parte de arriba pero ahí voy ahí voy ok le doy la vuelta a mi cuadro porque ya saben y sigo haciendo mis líneas dependiendo de los árboles de los árboles que ustedes quieran hacer y enseguida vamos haciendo unas pequeñas ramas que vayan cubriendo todos los espacios vacíos que tengan los árboles que yo estaba haciendo anteriormente vamos rellenando todos los espacios vacíos no le vamos a poner muchos porque se va a ver muy exagerado pero le vamos haciendo poco a poco recuerden que no tiene que quedar muy derecho son ramas ok vamos llenando todos los espacios para que se vea el sendero que queremos hacer luego yo le empecé a hacer nuevamente las líneas sobre las ramas y sobre los troncos le empecé a hacer nuevamente las X para que parezcan hojas mis hojas en mi mundo son X ¿no? pero pues ustedes las pueden hacer como ustedes quieran le vamos poniendo los mismos colores amarillito, naranja lo vamos mezclando y luego le vamos a resaltar nuevamente un poquito las ramas que hemos cubierto con las hojas de colores en la parte de abajo en la parte superior le puse colorcitos también amarillo, naranja todos los colores de la parte de arriba para que parezca como si las hojas estuvieran cayendo al suelo le ponemos blanco, le ponemos colores para darle profundidad a nuestro cuadro lo vamos haciendo luego tomamos un poquito de negro y le hacemos en la parte del tronco para que parezca la sombra del tronco como que la luz viene en la parte de atrás y la sombra viene ok, yo le puse un sellito que es la bandera de Colombia para llevar a mi país donde quiera que vaya y para finalizar nuestra firma mi firma siempre tiene una huellita que representa mi pie mi pie izquierdo sígueme en todas mis redes sociales como ZulySanguino y no olvides suscribirte a nuestro canal bendiciones bye bye y y y y y y y y